Es martes de revisar las cifras del DANE con su director Juan Daniel Oviedo. Muy buenas noches, el DANE presentó los resultados del comportamiento del índice de precios al consumidor en el mes de mayo, mejor conocido como inflación. Y ahí tuvimos una importante sorpresa inflacionaria debido al incremento de los precios de los alimentos. Pero también resaltamos que esta inflación afectó de forma desproporcionada a los hogares en situación de pobreza. Recordemos que para los 21 millones de habitantes en el territorio nacional que se encuentran en situación de pobreza, por cada 100 pesos destinados al gasto de consumo en su canasta básica, 64 están destinados a los arriendos, a los servicios públicos y a la alimentación para preparar comida al interior del hogar. Específicamente, 24 pesos de cada 100 están destinados a la alimentación al interior del hogar. Mientras tanto, para ese menos del 2% de la población que corresponden a las personas que habitan en ingresos, en hogares de ingresos altos, estamos viendo que por cada 100 pesos solo 38 se destinan a arrendamientos, servicios públicos y alimentación. Y específicamente, solo 8. Es decir, que el peso de los alimentos en los hogares en situación de pobreza es tres veces más fuerte que en los hogares de ingresos altos del país. Es por esto que cuando analizamos los resultados del comportamiento de la inflación en el mes de mayo y vemos que de 100 puntos de inflación, 88 fueron aportados por los alimentos al interior del hogar, entendemos cómo rápidamente el resultado del 1% de su variación anual llevó rápidamente a que la inflación anual del índice de precios al consumidor superara al 3% y se ubicara en un 3.3%. Pero si entendemos que el gran determinante de esta inflación fueron los alimentos, todos somos conscientes que uno de los elementos fundamentales para esta importante variación de los precios de los alimentos estuvo asociado con los bloqueos a la libre movilidad de mercancías, sobre todo en el suroccidente del país. Es por eso que la desagregación geográfica de la inflación que presentamos el sábado pasado nos muestra que fundamentalmente las ciudades más afectadas por el incremento de los precios fueron las ciudades del suroccidente del país, Popayán, Florencia, Cali, Neiva y la ciudad de Pasto. Pero adicionalmente, estos bloqueos en el suroccidente del país, en donde sabemos que los niveles de pobreza son muchísimo más altos que el promedio nacional, pues afectaron de forma desproporcionada a los hogares en situación de pobreza. Recordemos que la inflación del 1% se lee en este caso para el mes de mayo como una inflación del 1.5% para los hogares pobres y vulnerables y una inflación de apenas el 0.5% para los hogares de ingresos altos. Una inflación que en su variación mensual también se profundiza la brecha entre ingresos altos y hogares en situación de pobreza para la inflación anual y que lleva a reflexionar sobre los efectos colaterales de los bloqueos como un mecanismo indirecto de movilización social en la medida en que la reivindicación de los derechos de personas que están manifestándose alrededor de su inconformismo social está generando una afectación complementaria sobre el presupuesto fundamentalmente de los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad en el país que como ustedes saben superan casi tres cuartas partes de la población que habita en el territorio nacional. Buenas noches. Buenas noches.